hola hola bienvenidos a un nuevo blog plebes pues en este blog les vamos a hacer un nuevo vídeo entonces pues bueno ahora sí vamos a empezarlo y vamos a que bueno entonces vamos a hacerle esto voy a hacer unos papelitos y ya después a ver quién le toca cada cosa acá vamos a hacer también las bolsas de dulces de jesús manuel pero eso lo van a mirar en un vídeo entonces bueno ahora sí a comenzar el vídeo ya nos mandó a la tienda doña chona y nos está apuntando todo en el papel porque vamos a pedir fiado obviamente de saber y te voy a dar ahorita del cartón de cartón de cartón para que nos apuntan vas a traer te tomaste a mi favorito vas a traer de ahí mismo te lo echaste te lo acabaste te lo acabaste de la super en sartén entre chilitos huevos chilitos huevos te lo metiste y si te la comiste oigan bien ira pues mira me está de este no no es que también tú eric ponte serio medio kilo de camarón de camarón hay una bolsita de arroz no pidieron arroz de sushi de arroz está no prácticamente no tenemos nada para hacer la comida nada más tenemos la pechuga y la anguila y tantito arroz amigo pensé que tenía más ten y que aquí te anoté abajo el total el total vamos te di esto era pantier pantier camarón no está seguro pero vamos a ir a buscar vamos a ver qué pedo pues dice la carla que aquí hay una marisquería es que vamos a hacer una receta plebes para que se antojen porque en esta receta se vienen sorpresas se vienen sorpresas no se ocupa de decir más se vienen sorpresas se vienen y se van se viene y nadie la detiene ahorita venimos con cuidado vale bye ponte trucha no que hijo que con cuidado ay nos vemos adiós no contestas el interfone adiós adiós ahí se ven algo en el bye cada vez me sorprenden más de verdad o sea que bueno pues esas zapatillas de quien son pues la noche soy patricia en la noche eres erica erica rocha erica patricia cuéntame bien o sea cuento el chisme porque esta sonrisita que traigo la neta es falsa de quien son esas zapatillas no no se fíjate no se quien se descarapeló ahí aquí nomás se suben y se descarapelan porque hace rato ayer fui a entregarle una a la castrejo fui a entregarle unas zapatillas ahí me las dejó unas doradas más descarapeladas que las chingadas ahí las dejó todas hechas giras porque pues todo el mundo las estaba pisando ah pues se quedaron y esas quien sabe están del pelo mira más era para que arrastran el talón el dedo gordo deja tú se lo pusieron con los pies limpiecitos no hombre quien sabe que criatura será eso con los pies limpiecitos se le habían puesto los tacos de que criatura será van a ser tuyos no ah pues a lo mejor aquí venimos otra vez a la tienda porque ya saben que nuestra parte favorita de grabar hoy te vas a subir al camellón tú no sabes que eres influyente de barrancos ok cuéntame cuéntame tienes muchas cosas que contarme mi amiga es la dueña del cártel aquí la Carla Beltrán neta ella barranco ella manda barrancos es la que manda barrancos de la criatura ella manda barrancos así que no hay ningún problema ella me dijo que era la señora de acero no ves que ahora se va a poner que extensión en un vergal tú ya te queda duda pues aquí venimos ya saliendo del robler ay no ridícula qué bárbaro ya vamos ahora sí a preparar la Carla se quedó haciendo el arroz y eso que según ella se quedó con ese pretexto yo no sé qué arroz estará haciendo para que lo llevamos ¿qué se quedó haciendo? de veras tú nosotros llevamos el arroz sí, qué sé qué se quedó haciendo yo no sé qué se quedó haciendo y esta play siempre salió con la suya no agarró Filadelfia mira voy a quedarme sentada hasta que te retacas hasta la última chorrito de Filadelfia qué bárbaro qué bárbaro no me pesa amiga no me pesa si yo supiera que te lo vas a comer te comprará 4, 7, 12 uno nunca sabe cuándo va a ser el último día yo sé tienes que consentir a tus amistades tienes que comprar no es eso amiga no más que a mí no me gusta comprar cosas nomás por comprar amigo va a llegar el Jesús a cenar va a cenar la saida va a cenar o sea somos un chorro ¿cómo crees que con una Filadelfia tú también piensas somos tres no puedes dejar a la gente con el antojo de algo no inventes por ser tal codo amigo va a venir la Dariana a ponerle las uñas a la Carla también eso sí bueno ponle que estamos cuatro más vale que sobre a que falte quiero que eso quiero que no es que quiero yo quiero yo que te acabes una barra tú no no yo espero que alcance para todos porque mira más vale que la gente se quede a gusto a que hey los camarones ¿dónde están? no sé no sé yo tampoco sé ¿dónde es eso? dijo la Carla que aquí había una camaronería ay la cara no pues sí perdón así con qué sin camarones pues con pura poquita proteína y así ¿o qué? no pues sí se me empajaron los camarones pero si no encontramos a ver dale para allá para allá derechito debe de haber aunque le hubiéramos llegado a dejar el camarón no porque de aquí que el arroz a la Carla para que lo fuera así prácticamente ahorita estamos viendo la producción ahorita le vamos a grabar lo que viene siendo los el sin sentido el sin sentido la Carla ya puso aquí el arroz a ver no le muevas no le piques ya está trabajando ey 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 porque eres capaz de abrirle ahí y de arruinar todo lo que ya tengo ahí qué grosera eres deja de estar comiendo el pollo wey mira así estaba tú así la agarraste no es ve ve a la más mira mira de grueso mira a la más ordinaria fuiste a poner a la más ordinaria a ver voy a lavar esto ay no 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 ojalá hagas un guerrero de Whitney así enseñando cómo hacer esto estás bien jodido mijito a que vea la gente voy a lavar voy a lavar el de este haz lo que tú quieras a mí gracias a Adri no le digas nada porque todas menadas no saben nada de la vida yo sé si hacer yaquimechis es lo que vendo es lo que vendo de lo que vivo oye amiga ¿para qué vas a hacer esto? ah bueno ¿qué quieres que diga? que esto lo vamos a hacer si lo vamos a hacer para si sin sentidos sí lo vamos a lo vamos a preparar sin sentidos cada uno va a preparar su yaquimechis no sin sentidos no sí conmigo de la parte mira pues sácame bueno vamos plebes voy a hacer yaquimechis porque la intención de estos yaquimechis es de que vamos a hacer vamos a empezar voy a empezar a vender yaquimechis en Ateric obviamente que ya vendo yaquimechis pero mucha gente no sabe o sea mucha gente no le ha dado como de que probar realmente mi yaquimechis las estoy viendo las estoy viendo no no pero a ver dime yo quiero decir unas palabras ok la neta los yaquimechis del Ateric no tienen rival la neta yo antes decía cuando sí se vendía y se vendía pero yo decía ¿por qué no se vende más si la neta están bien buenos están deliciosos yo a todo el mundo le decía vayan y comen yaquimechis ahí con el Ateric están bien buenos y ahora la idea es que el Ateric bueno esto que te lo conté bueno pues en en resumen de que pues ahorita no estamos trabajando no estoy abriendo como tal no estoy vendiendo pues ya saben que lo mío es como antes porque lo mío es un restaurante bar pues dije ok voy a vender yaquimechis voy a hacer un refuego para ver quién me compra yaquimechis y venderle a todos los que puedan todas las familias enteras obviamente voy a mandar a domicilio y si no hay domicilio se los llevo yo o sea pero lo que me interesa es vender porque ocupo para renta dulce y agua y todo y en estos tiempos tan tristes pues no se puede cervezas y las drogas todo este tipo de saúl wey drogas con drogas me refiero de que como te diré vicios vaya vicios vicios sushis de carretas a eso me refería ah sí porque la única adicta al sexo es esta se rumora yo no yo si acaso nada ay nada dice que la de diario ay tu compa la méteme la méteme la tres mil tu compa la méteme la tres mil ay no que bárbaro pues plebes así esa es la la dinámica de este día oh que hermoso que hermoso voy a estar yo lo elegí oye eric pero dile la neta la dinámica va a ser muy padre porque van a ser unos de aquí mex es muy práctico que si usted no quiere hacer comida o sea le van a llegar hasta la puerta de su casa calientitos bien servidos con un chorro de cosas o sea ahorita les vamos a ver todo esto para que vean cómo les van a llegar a su casa más o menos directamente desde la terrica hasta la puerta de su casa este de aquí usted no se lo puede perder usted lo tiene que comer su palabra tiene que disfrutar de esta variedad de sabores que van a estar de su panza hasta su huevo de su panza y luego por atrás o sea todo que ver va a estar tienen que aprovechar este yaquimechi la neta están bien buenos no lo digo y la receta es mua y se rumora que mi niña fue y le pagó 500 pesos a mi chef para que le pasara la receta porque no soportó que los yaquimechi le salieran más buenos que a mí que a ella pues perdón no pero 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 no pues queda entre nosotros pues queda entre nosotros por eso se la estoy si no pues si usted un día no quiere hacer comida usted solo va a hablar y va a encargar su yaquimechito y se lo puede cenar deliciosamente de comida o de cena las reservaciones las reservaciones si pues pueden reservar también porque va a estar abierto pero les digo las pues pueden mandar DM o sea ahí pueden hacer los pedidos por el Instagram y así chalala y chalala y chalala el Instagram el Instagram es Natalie Dreams aquí se lo voy a poner así que pueden hacer los pedidos ahí en conclusión ahorita vamos a hacerlo en los sentidos y vamos a comernos esos chiles y todo que vertigo así que ya me voy a poner a hacer porque si no me van a estar acabando y se va a mejor acabándome y diciéndome cosas amigo la neta tú lo único que vas a poner aquí es la receta la neta tú lo que tú lo que pareces es un aguacatón sabroso ¿sabes? ¿qué tengo la figura hoy? ¿a qué? una manzana verde una nariz buena ¿ya ves que las manzanas ya ves que las manzanas tienen como una parte arriba así así que me agrega como de las nalgas así una manzana y yo que parezco un caramelo ¿verdad? ella está bien bueno ¿y? ¿con qué está de caramelo? sí mírala 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 hey, hey, hey te tengo que estar regañando ¿y cómo va por acá? se sale del calzón ¿qué? grábalo que la gente se entere ve ve güey ve ese meteorito ¿qué? Eri agarra otra tabla Eri pues dame la tuve la dueña relajado andas bien gringo a mi madre no le gritas dile que trae en la cara es que es bien mamilas güey es que las cosas bien así no se hace y luego el cuchillo el cuchillo que agarró lo bueno que no se preocupe en la persona que va a ser los yaquimiches que van a llegar no es el chef y el chef es una persona muy limpia muy educada muy dedicada y todo lo hace muy bonito y con amor él pues él nomás le paga no se preocupen míralos él nomás pone las cosas ya esa picada ya es diferente ya te estoy respetando un poquito más güey dónde estaba picando pues es que y por qué no sacas una tabla agarra 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 estos permiso 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 miso miso sí o no que no supe que agarre este pedacito ya hombre si quieren los rayos si quieren los rayos ya ya yo ya me hice una cola para que no le haga ningún pelo sí por favor soy profesional Carla por acá ya están los chilitos las cebollas y que chile y que chile y que más chile y que chile ay no 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 aquí eso no te queda ya métese también o ya que ya están del tamaño mi joder mete oro ese ahora yo voy a hacer esto mi parte favorita hermosa sí hermosa muchas gracias ya 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 bueno es a Osona por qué a Osona güey aparte de que te estoy ayudando a todos güey si uno me está portando ya ya vas de víctima pero no voy a llorar no voy a llorar porque es un momento feliz aquí están mis amigos no voy a llorar oye mi hermosa no me lo pongas tan cerca este cajón vean el cajón del terror casi le remaja el sospo pero no me llora no me llora qué bonito exprimes hermosa gracias de nada pero no es que güey el papá le dijo que eso es eso sabes que le queda está bien rico también esas mezclas lo has probado pues la naranja no el limón amarillo verdad le damos sabor bien rico yo he echado papel que la necesita bien buena nadie te pregunta mira va mira va está súper indignada no es que no lo he visto yo no lo he visto yo en su pómulo me doy cuenta cuando está enojada cuando el pómulo está un poquito más levantado más cerca del ojo es porque está súper enojada cuando trae el poro bien hinchado es porque está bien enojada y tú tienes la culpa me la pelas esto no te hace daño la vesícula segura ahorita la volver a tu doctor le voy a preguntar parte de la naranja y aparte el amagazo se va a agarrar el dedo voy a llevar el dedo tan capaz sin axila mija pues sin axila te voy a dar un chingazo ay huele tan rico si se huele bien rico nadie te pregunto ah no quieren pleito ustedes saben que boca te amamos amigo te amamos eres lo más bello que existe en esta casa de los famosos mira 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 ya casi está la rosina a ver ya está valiendo humo es que yo nunca he usado esta rosera pero leo la Carla que llevo normalito en el sartén un chingo de norzuiza mantequilla y vámonos y fierro y fierro ey ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? Eric ¿qué dijiste? me dijiste en el caso eso me dijiste en el caso neta ¿es neta Eric? Eric neta es neta es neta ey esto lleva sal si si lleva sal y pimienta no te digo que la ey lleva sal si poquita pero no tarda ya lleva pimienta también pimienta también si yo si le echo pimienta ah pero va a ser tu receta perdón 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 por estar metiendo mi cuchara perdóname por estarla cagando miren ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran saben ustedes se lo van a comer no wey pero queremos que esté como lo haces en el negocio para que la gente vea que está bien pues nosotros para darle el punto también Carla para ver o sea si si le neta échale poquita pimienta yo sé lo que te digo no te vas a arrepentir hermosa cuando te he mentido cuando te he mentido nunca es un tazo dorado este es un tazo esta es la colección más perfecta del tazo dorado que existe es un tazo dorado vea el tazo y se arroja lo voy a echar más eche bien poquita ya ya que si me tienes que hacer las cosas a tu modo pues que tantas y rachas pues tú échale madre échale madre échale ya ya le digo calla para que tampoco esté tan enchilosa esto qué tanto échale madre échale bien 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 generosa generosa o sea que valió verga lo que vamos a hacer de los sentidos ah no los sentidos lo vamos a hacer ya preparándonos va si ya para comernos para que no saben qué es lo que estamos comiendo yo voy a yo a mí me va a tocar no hablar yo nada más voy a comer échale más y rachita sabes con qué ves sabe bien bueno eso también con chipotle verás que sí verás que sí le echamos sí échale o lo hacemos como en el negocio y acá la maría va a quedar bien enchilosa pues les pregunté dijeron más yo dije chipotle no si racha me dijiste échale más y rachita no a poco dije chipotle sí pero regresa el video y escúchale échale más y rachita no dije chipotle vas a perder apuesto mil pesos necesita carla maría la segura segura no mamba ahí te va pues oigan pues bueno ya voy a comenzar a hacerle el el meli que tenga yo así el lamento no abran mucho la boca como que no platiques tanto míralo 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 no pueden mover el menudo se hace ingresa vamos a chepar un poquito eso es suficiente pienso yo este va a ser a mi sazón no nada más así el trocito así ahora sí vamos a batir bate que bate y no el chocolate creo que me mame tuve que tengo que echarle más sí pues ya ahí lo vas tanteando peor que le eches un chorro y que luego que así ya tu chorrito y ahora sí ya y pues después si trae bien poquito pollo y lo andas tirando oigan este es aquí nada más porque lo estamos haciendo nosotros pero los del eric traen camarón traen pollo traen rezo o sea puede ser mixto o con la proteína que ustedes quieran así que se van a quedar buenísimos que no les tiemble la mano para llamar para picar el número y pedir un yaquimechi por favor ay que rico tengo mucha hambre a ver si voy a probar de aquí ¿la pizza o no? mucho bueno sabor ahí la voy a echar más de esa ¿qué? ¿qué? ¿perdón? ¿ospi? ¡master si quieres echarle poquito un poquito más soya no 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 yo digo que ya no tanta ya cada quien al gusto a ver voy a probarlo pruébalo a ver a ver ¿a poco no le echan no lo suiza? hija cobra tanto que se odian y andan lambiendo la misma cuchara ¿está bueno va? ¿está bueno? y ahorita acaba que me echar así el sasoncito ¿quieres que vas a hacer todo? aquí échale aquí échale aquí échale ay no tanto no tanto pues me quiero muy poquito los tres de la misma cuchara ¿está bueno va? sí está muy rico pero sí le falta a Narcisa ¿verdad que sí? a ver échale échale porque si no no se va a callar ¿no sientes que le falta a Narcisa? tú le echas a Narcisa yo te lo he hecho a Narcisa tanto daño que hace ustedes no lo hagan en casita sí pero ay no me acordaba que tú tienes de ese yo no sé medir en eso apenas tú sabes pero qué bien lo muele ahí está con eso te apuesto que ya va a tener el punto hermano yo iba a decir algo en caso culo con el Jesús el Jesús se come los narcisos así hay de cuenta como si vuelven mucho la madre y el daño que hace ¿en serio? ¿sé eso tu esposo amiga? no así unas cosas bien raras qué raro Marcos se come la sopa maruchana secas sí mi abuelo se la toma con leche la maruchana sí a ver déjame probar porque tú siempre tienes que salir con otra mamá superior pues no es de verdad pues es que estábamos diciendo a ver quién hacía cosas más raras una vez me dijo la criatura esa me duele mucho la panza yo ¿por qué? porque me he comido son maruchas así secas tú que es como no le va a dar la panza al plebe ya no come ya es fina ya precioso deja de la mené mené porque lo vas a lo vas a batir todo este arroz ya se coció literal ahora pues vamos a servir ¿para dónde lo llevan? mucho sriracha mucho todo la vamos a echar está girando mucha filadelfia porque hay mucha cada quien va a decorar el suyo así que pues que lo haga pues que lo haga cada quien como le dé la mano pues sí ¿en cuál plato? yo en el chiquito ¿en este? sí aunque este también sabe bonito este mejor yo quiero este te voy a dar a tirar un lugar esos no son de labón no yo voy a comer en el labón venden platos sí como inventas pues aquí pero yo me voy a servir doble no ese es mío yo me lo voy a servir yo sola ese es el tuyo porque yo como poquito acuérdate ¿verdad? ¿verdad Carla? para que se miren porque la neta mis yaquimechis son bien proporcionados sí están bien proporcionados si te sigues echando más proporción las otras proporcionadas no van a alcanzar no está muy bien porque así no y vienen así sí así vienen más o menos pero si le echas bien pues si eres generosito sí yo sí soy generosito oye ¿tienes bolsitas de plástico para la Filadelfia? sí ¿pero se la echas en cuadrito? ¿tú se la echas en cuadrito ¿verdad Ari? sí ¿y no la echas primero a la Filadelfia? no arriba le echas a la Filadelfia ¿a poco? tengo tanto que no como no hay hermosa quisiera llenarme quisiera no ser tan perro Erick lo saco y lo pongo aquí ¿verdad? ¿cierto? sí hermosa pero una barra ¿sabes qué vas a hacer? una barra le vas a dejar a esta porque se los voy a encargar de que se los coma todo porque peleó de hizo una barra para ella sola ahí ya no vamos a pelear ¿cuánto puede costar una barra de fila? eso mismo pienso hijo mía no te quiso echar una donita ¿no? le dije échale una donita que se atasca de filadelfia esa también quiero que entiendan que no es eso no sí por favor mira bebé que te crea que no te conozcan así de fácil yo voy a decorar bien bonito mi yaquimeche mi yaquimechudo ponle yaquimechudo por esas mechas pues es un buen nombre yaquimechudo para que no se hace un yaquimeche normalito es que tengo en mi negocio se llaman yaquimeche especial y yaquimeche normal bueno en el negocio de servicio de domicilio que se llame yaquimechudo yaquimechudito es que está ahogado ya mira no se hizo un cuadritos a ver ya cada quien que voy a ver la vamos a preparar así aquí le vamos a poner el otro aquí el otro aquí el otro te las chiquis paradas yo sí le vamos a esparcir así le vamos a esparcir así cilantro porque dije cilantro que es marrón ay me dejé ver de mal de lo más de baboso y le vamos a echar cebollín le echamos cebollín obviamente y siracha le vamos a dar un toque porque yo así miro que mi chef lo lo decora una de este lo hubieras puesto ya 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 miren este es el mío en mi negocio estar más decorados más perros y todo pero porque pues es otro concepto que preciosa yo voy empezando ay esto parece un bol cállate 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 ay no que feo esto ay no 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 tiene ni pie ni cabeza perdiste ¿cuánta concentración? ay no al final si no es ceviche ve 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 cállate y con masilla también ojalá te caeras en los infos me ayudas a abrirla de dulce de cocina fue su chinga lo que quiero es comer ya él quiere que haga como él quiere y como él quiere a ver enseñarlo es de la gana y el bol y se quedaron estupefactos mira mira ya no hay no pues procura comprar un poquito más el mío ahora sí vamos a pasar a comer vamos a probar la reacción a ver cómo nos quedó qué rico comemos tiene que mate hace pero hasta batido mira se ve bien bueno agrega hay que agregar el chilito la cebollita está come on baby come on baby me estás dejando pendeja la nieta pendeja que me he salido a partir de cuándo vas a tenerlo a partir de mañana jueves perfecto pero mañana le voy a dar la publicidad entonces el vídeo no creo que lo voy a subir no sé si lo voy a subir el lunes entonces pero pues por instagram le voy a dejar saber así que pues pero para que se antojen más pues y pues bueno aquí ya estamos llenos felices cada quien para su casa aquí ya estamos felices y con textos bien llenos y pues vamos a nos dijo la carlita que ya nos corrió si nos corrió y ya estaba bien harto bien dice que el que recoge en su casa es porque quiere que ya nos vayamos que las pinches pasas pero si los corrí les dije que ocupo ir a ponerme las sueñas y para que quieras sueñas tampoco traigo mira chiqui 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 ah pues no te pongas wey si ya no si yo sola del evento tú tampoco traes verdad o si traes ahorita yo me la yo nunca traigo yo nunca traigo yo si me tengo que poner sola del evento es que tú te pones solo amigo aunque te eches ya por debajo de la lengua y sientas que te odio pero te amo oigan bueno entonces así va a quedar esto vamos a finalizar la carla y yo estamos bien enanas y tú estás grabando pal techo aquí estamos finalizando este video porque y diciéndoles que vayan y me consuman ya quimechis porque voy a tener a la venta a domicilio y pues a toda la república mexicana que le van a llevar calientito no sé cómo pero me la voy a ingeniar no mentira que me consuman y pues va a ver disponible los horarios lo van a ver en mi Instagram y pues nos vemos a la próxima los amamos bye